Continuamos en iStrending TV y en estos momentos me encuentro junto al Tony Armont. Tony, gracias por esta entrevista para iStrending TV. Para mí es un placer poder tener este tiempo con ustedes. Gracias a la gente de Vino a Beber que hoy nos invitaron a esta rueda de prensa con motivo del Oktoberfest. Este tendrá lugar en el Parque Central de Santiago el próximo 5 y 6 de noviembre. Tony, tenerte a ti y todo ese grupo de artistas buenísimos en este Oktoberfest es para Santiago todo un honor. Para mí es un honor poder visitarlo de una vez porque es uno de los lugares donde hemos cosechado muchísimos éxitos y es un concierto que sentimos siempre el calor humano de la gente y para nosotros es un placer enojo. Bueno, a mí es un poco de toque profundo que ha sido de ustedes, en qué está, cómo ha sido su agenda. Bueno, recientemente una de las cosas más hermosas que hemos podido realizar el pasado domingo en la tarde, el 16 de octubre donde tuvimos un show que se llama Generaciones. Durante mucho tiempo siempre se nos ha hablado sobre la idea de crear un contrapeso para la cultura musical y pensamos en la idea de convocar a jóvenes músicos que toquen un instrumento, principalmente los hijos de nuestros fans y de acuerdo a su habilidad los invitamos a tener un show con nosotros, tocando la canción que quisieran, el tema que quisieran y es un show que los hemos hecho por segunda vez en Hard Rock Café de Santo Domingo. Es una experiencia hermosa porque hemos tenido niños desde 8 años hasta 21 años, hijos de nuestros fans, con muchísima destreza, enamorados de su instrumento y creando el espacio para que jóvenes con las inquietudes de tocar un instrumento puedan sentir lo que es un concierto con mucha gente aplaudiéndole y que la gente se sabía las canciones. Esto lo hemos hecho dos veces y ha sido uno de los pilares de los shows de este año. Otro show importante que tuvimos hace un par de meses fue nuestro aniversario número 33 donde tratamos de emular lo que hicimos en nuestro aniversario número 20, después que tocamos cuatro horas, esta vez tocamos cuatro horas y media. O sea, tocamos prácticamente todo nuestro repertorio y fue una labor titánica, pero más titánico fue la presencia del público que estuvo ahí las cuatro horas y media y allá fue en Hard Rock Café por igual y hemos estado trabajando muchísimo en ese tenor, lo cual nos trae de nuevo la ciudad corazón para pasar un ratito con ustedes y disfrutar de toda la oferta del mundo de la cerveza en nuestro país y del mundo entero en el Oktoberfest. Así que no podemos esperar para volver a reunirnos con el público de Santiago y pasar un rato chulizo. Excelente, como si desde el inicio ustedes son el grupo de rock por excelencia de la República Dominicana. Ustedes como grupo traen cosas nuevas para este Oktoberfest 2022? Bueno, claro, pero no te lo voy a decir aquí porque si no lo daño. Tienen que coger para allá. El día 5 estaremos junto a Alter Ego y otras bandas más. Desde las 6 de la tarde estará la oferta musical, pero el Oktoberfest comenzará para toda la familia desde la 1 de la tarde. Así que las sorpresas que tenemos van a tener que ir para allá para verlas. Excelente. Una invitación a todo ese público que se desita en este Oktoberfest 2022 en el Parque Central de Santiago. Bueno, señores, qué más decirles, extenderles la invitación para este 5 y 6 de noviembre en el Parque Central de Santiago, Oktoberfest, gracias a los esfuerzos de la gente de Vino Beber y un grupo de personas e instituciones que van a hacer de esos, de ese fin de semana algo memorable, como lo fue la última vez que pudimos pre-pandemia en lo que fueron el boulevard del Teatro Reginaldo del Cibao. Hermosísimo, así que esperamos más gente, esperamos que quien nos vea también se anime los dos días y vamos a pasar un fin de semana hermosísimo probando cervezas, escuchando música y compartiendo con la familia y con amigos. Tony, ¿tú estudiaste publicidad o esto es mirar? No, 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 33 años de carrera. Dios, eres excelente brindando publicidad. Gracias Tony por esta entrevista para iTrending TV. Desde Vino a Beber. Muchas gracias por la invitación y vamos a beber. Seguimos bebiendo.